¿Cómo se integra el diseño a la sociedad y cómo esto se transforma en un objeto de estudio y hoy día en una profesión muy importante, muy destacada y muy relevante para todo el quehacer de nuestra sociedad? Cuéntanos un poquito Claudia. Bueno, primero que nada, gracias Francisco por la invitación de este espacio de reflexión, de la disciplina también, que es tan bonita, que compartimos con Leslie en el departamento. Bueno, es una muy buena pregunta la que tú planteas y lo dijiste, podemos ser víctimas también de un buen diseño o de un mal diseño. Se integra en cada espacio cotidiano que habitamos, tanto en los espacios públicos como en el interior de nuestros hogares. Estamos llenos de objetos, estamos llenos de imágenes, estamos llenos de, sobre todo ahora también en la pandemia, vivimos ese diseño digital, la imagen, el video, los relatos han sido súper significativos, e incluso han cambiado las formas de comercialización que tienen los pequeños, medianos y grandes empresas. Entonces, el diseño efectivamente nos atraviesa la vida cotidiana en grandes y malas acciones, ¿no? Y en ese sentido, el diseño siempre cumple una función, ¿no? En los que estudiamos diseño siempre está la forma, la función, el uso, ¿cierto? En los que estudiamos siempre nos enfocamos al usuario, a las personas, pero hoy día el diseño también está enfocado a las sociedades, ¿no? No solamente a lo puntual de la persona, sino que cómo hacemos, y ese cambio ha llevado también a un cambio dentro, interno de la universidad, ¿no? Ya no es diseño gráfico, ni diseño industrial, es diseño integral. Y esa mirada, de ese cambio de la disciplina, que tiene que ver también, no solamente con lo tangible, sino que con lo intangible. Que hoy la pandemia ha acelerado mucho su espacio del diseño, ¿no? Lo intangible entendiendo los temas, los sistemas de comunicación, las experiencias, cómo yo me voy y me atiendo en un consultorio, cómo hacemos eso, a lo mejor de manera digital, cómo llegamos a los abuelos que no manejan las redes sociales, cómo llegamos a todos los usuarios de la sociedad y que vivan la experiencia lo más gratificante posible de poder atenderse en un consultorio. No solamente es que llegue y se atiende, sino que es cómo hacemos que todo eso logre llegar a la sociedad y a cada uno de los integrantes de la sociedad. Entonces, en ese sentido, ese cambio un poquito del diseño gráfico industrial, de lo objetual, ¿no? De las piezas gráficas y visibles, también se lleva a lo intangible. Cómo habitamos, qué experiencias tenemos, cómo son esos servicios, qué pasa antes, qué pasa durante, qué pasa después. Y ahí es el diseño, el foco es entender a la sociedad, ¿sí? Trabajamos mucho con otras disciplinas.